señoras buenas tardes como les decía estamos en el módulo de capitol y artículos en capitol pero ya estamos en la práctica ya hemos hecho los proyectos que hemos debido de hacer que se ha planificado y ahora nos toca completar con la práctica la práctica es todo lo que hemos aprendido ya no es nada no les tengo que dar nada novedoso es la práctica pues nombre mismo dice nosotros ya está ya somos prácticos y haciendo capitol ya somos ya ustedes saben rayar saben todo listo ahora yo les he hecho dos cojines uno rondo y uno cuadrado yo les estoy dando les estoy apoyando con un redondo ya ya bueno como les dije también si ustedes quieren lo hacen igual o si no hacen dos cojines diferentes de diseño visto en este caso yo les he mandado este diseño ya igualito como están me tienen que hacer ya 6 centímetros esta es la tela esto está negrito entonces la tela 6 a todos los costados me dejan de costura les he puesto de costura 6 pero 6 dentro de los 78 por 78 ya entonces miren 78 y marcan los 6 los 6 primero de acá de acá hacia aquí empiezo en esta esquina de aquí de esta esquina esta esquina 6 y de esta esquina 6 y empiezo a rayar hacia allá y empiezo a rayar hacia abajo 6 y luego empiezo no lo voy a cerrar todavía con las medidas si no empiezo a hacer cada cuadradito de tres por tres como siempre cada cuadradito todos los cuadritos aquí todos los cuadraditos en total y que nos va a quedar una vez que ya nos hemos hemos completado acá cuántos cuadraditos como yo les he puesto acá tiene que ver tiene que ver 22 columnas y 22 filas ya 22 22 listo ustedes ya tienen eso ya acá abajo recién en la parte de abajo pueden dejar ya los 6 recién ya cierran recién y 6 allá también porque yo tengo que tener los 22 es lo que me importa a mí y cierro y recién puedo cortar la tela cuando ya tenga lo que me pide el gráfico y como está aquí luego que les dije ya tienen todo como como lo tengo yo listo ahora les dije que tenían que trabajar como un día un diamante no conocen un diamante ya es la forma de un diamante así y entonces hacían un diamante utilizando cuatro cuadraditos y dejando cuatro cuadraditos y hacen el siguiente y así tanto para como horizontal y vertical listo esto es lo que he hecho yo ya tengo ya cuánto debe ver 1 2 3 4 5 6 hacia abajo 1 2 3 4 5 6 y así llegamos todo marcamos ya y ya está marcado acá como ustedes ven está todo marcadito ya ahora que tengo que hacer vamos a hacer el punto como van a hacer primero vamos a hacer por partes ya por partes ya por partes bueno este supongo que hoy día están seleccionando su material estaba con 11 para allá recién no eso ayer ayer recién les había mandado el pdf me había olvidado entonces pero capaz quieren avanzar sábado y domingo no que ya porque mañana ya es sábado y domingo entonces por eso estoy avanzando también para que después ya con calma vamos a hacer entonces vamos a empezar a hacer por donde empezamos por este lado de esta esquina del medio mío por aquí hacemos utilizamos un hilo gruesito doble y nos vamos hacia la otra esquina este lado de esta forma y nos vamos a este lado a la otra esquina y luego nos vamos a esta esquina como está nuestra figura no miren igual y luego me voy a este lado y listo ya tenemos miren así y así todo tienen que hacer y luego cerramos listo aquí está nos está saliendo como una mariposa ya igualito como hemos hecho el punto fofo que igualito que tienen que hacer van a asegurar y vamos a hacer vamos a hacer nuestro nuestras lazadas para asegurar el punto más de 9 con el otro lado vamos a este lado así como hemos hecho el punto fofo que igualito miren ya termine igualito ya listo vuelta ahora vamos a hacer el siguiente puede ser así pueden avanzar así o puede avanzar hacia el lado de ella o como ustedes quieran pero bueno ya termine este igual empezamos desde este lado desde este punto empezamos de nuevo así como hemos hecho ya más o menos ya les he visto ya les he dicho cómo se hace este punto no igualito van a hacer todo 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 primero hacen todo igual todo todo termina igual manera aquí todito aquí he hecho unos cuantos una muestra luego después que terminan bueno para que quiera avanzar rápido no les mando esto terminan de hacer todo todo esta parte y luego que han terminado procedemos a hacer esta empezamos en este punto entonces qué hacemos vamos a agarrar las cuatro puntas no tiene que estar del porte de esta forma echadita de esta forma echadita así y entonces qué hacemos aquí vamos a darle una puntada de esta forma vamos a darle una puntada aseguramos y y cortamos y de igual manera hacemos el otro lado este lado igual los pétalos los pétalos deben estar del mismo porte los dos me van a hacer uno grande y uno chiquito ahí los dos del mismo porte ahí así listo entonces voy a coser empiezo a coser listo 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 el siguiente cómo va a ser el siguiente si este lo he hecho en esta forma echadita en forma horizontal el siguiente lo voy a hacer verticales de esta forma agarró de esta forma los cuatro los cuatro pétalos y empiezo tienen que estar del porte los dos ya eso tengan cuidado así listo y hago esta así y empiezo ambos así una vez ya han terminado si quieren avanzar porque te cojines rápido listo de igual manera hago la parte de arriba esta parte de aquí hacia arriba así tiene que quedar listo ahí tiene que estar del porte lo igualan ustedes de esta forma así listo listo el siguiente ya miren este lo he hecho en esta forma no horizontal el siguiente con forma horizontal igual que este el siguiente ya entonces este vendría a ser de esta forma agarró así así de esta forma miren acá uno más grande eso hay que igualarlo ya se iguala me tiene que ser igual y el siguiente tiene que ser vertical así intercalado ya intercalado así hasta llegar al final ahora hacia abajo si aquí yo hice en esta forma eh horizontal el de abajo me toca hacer vertical el siguiente de abajo como hemos quedado intercalado entonces este que tengo que hacer igual este va a ser de esta forma voy a igualar los tengo que estar los pétalos igualitos tengo que estar los pétalos igualitos tengo que estar los pétalos igualitos listo 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 todo el trabajo es de esta forma de esta forma de esta forma así miren como les estaba mostrando el inicio en uno horizontal de esta forma agarro estos pétalos deben estar al mismo porte los dos de igual manera aquí el siguiente si voy para allá no si me voy así en la forma horizontal el siguiente tiene que ser de esta forma no a lo contrario esto va a ser vertical que me toca acá acá me toca horizontal de esta forma y así hasta el final intercalado hacia abajo bueno si yo inicié en esta forma horizontal voy a hacer ahora en forma vertical como lo he hecho aquí ya y el siguiente este es vertical que me toca aquí me toca en forma horizontal ya este tiene que tener una forma horizontal tenemos que intercalar hasta llegar a al final por el revés miren como nos está quedando tenemos una forma entonces para que nos salga igual tienen que hacer por eso no se equivoquen hagan bien los las líneas para marcado para trabajar es muy importante que tengan en consideración eso listo hasta ahí nos vamos a quedar cuídense buen fin de semana estamos en práctica suban sus evidencias y vayan avanzando su su proyecto de práctica ya entonces también vayan poniéndose el día porque estos estos coquines como les he dicho es fácil el capítulo no es fácil ya lo que yo quiero es que ustedes se pongan al día en sus trabajos que se han atrasado y suban sus evidencias al club listo señores antes del día lunes cuídense se 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 que se